Pues sí, vamos a ver bastante actividad que hemos generado con una programación muy amplia. Tenemos que pensar que es una programación, sobre todo, es una campaña comercial para que se sientan beneficiados todos los comercios y empresarios del municipio para todas las edades, todas las concejalías, cultura, comercio, fiesta, deporte. Se han sumado para tener conjuntamente una programación en la cual todos nuestros vecinos y vecinas de todas las edades se puedan sentir también sumados en este proyecto comercial que nos hemos puesto todos a uno a trabajar para que sea una realidad y que se pueda ver en este sentido la gente, la afluencia que hay ahora mismo en nuestras zonas comerciales de Tacoronte. Por supuesto, ahora mismo tenemos dos sitios claves, como es la Plaza del Cristo, que tenemos aquí una carpa para que la gente se pueda acoger con toda la programación que tenemos también ubicada aquí, y en la Plaza de la Estación, que es la zona principal del comercio, pues todo al aire libre, así que, por supuesto, esa programación invita a que la gente pueda disfrutar de ella al aire libre y que puedan también consumir en estos comercios. También hemos llevado dinamización a todas las plazas de los barrios, que también eso es importante, porque solamente el comercio no hay que ubicarlo en la zona central, hay comercio en toda la zona de Tacoronte, y hemos querido llevar esa programación a todos los comercios que ahora mismo están en nuestro municipio, desde el monte hasta la costa. Tenemos más de 24.000 habitantes y, por supuesto, no es un gran municipio, tampoco es un municipio pequeño, y tenemos que cubrir todos esos espacios, que todo el mundo se sienta identificado con una programación navideña, y vuelvo a repetir, comercial, tan necesaria en esta época. Y, por supuesto, tenemos que poner en valor los pequeños, es una época festiva donde los pequeños de la casa viven con ilusión estas grandes fiestas y no podemos mirar para otro lado porque tiene que ser también una programación infantil que ellos, por supuesto, ahora mismo, cuando ya termine la época escolar, puedan sus familias también llevarlos y disfrutar de esta programación tan esperada, tan esperada en todo el año para que ellos también puedan disfrutar. Sí, ha habido bastante cambio, hemos estado gestionando, estamos mirando hacia el futuro, estamos llevando bastantes proyectos adelante, estamos trabajando en nuestro presupuesto que también está prorrogado desde el 2020 y queremos que sea una realidad ahora, ya empezando el nuevo año 2024, tener unos presupuestos tan ansiados para que Tacoronte se siga desarrollando. Y, sobre todo, estamos tratando el tema del personal, estamos ordenando la casa, estamos con convenios con la parte de los laborales, funcionarios, RPT, y estamos con mucha gestión, estamos con subvenciones a todos los que son las asociaciones de todo índole, culturales, deportivas, todas, y estamos ahora mismo para empezar el año también para que todos ellos puedan tener sus subvenciones y se puedan seguir desarrollando en el municipio, porque si las asociaciones no hacemos equipo con ellos, es fundamental para que pueda tener este ayuntamiento, esos círculos, esas asociaciones tan deseosas que, por supuesto, desde el ayuntamiento tienen que sentirse apoyados por todos nosotros. Exacto, tenemos también que intentar, de que hay muchos proyectos, muchos expedientes que han quedado un poquito desfasados, pero hay que volver otra vez a rescatarlos, impulsarlos para que Tacoronte pueda sumar y pueda seguirse desarrollando, y aquí estamos nosotros para trabajar siempre en equipo. Bien, por supuesto, como ya les comenté, el presupuesto es necesario, es muy bien, y proyectos que también tenemos ahora mismo en la oficina técnica, como estamos hablando, un tanatorio, como estamos hablando el hecho de lo que tenemos en la costa, que tenemos muchas reuniones con diferentes instituciones, que tenemos que sacar, tenemos el centro de salud también ahí parado, pues hemos tenido bastantes reuniones con las diferentes instituciones para poder sacar esos grandes proyectos que se han quedado en el tiempo ahí un poco olvidados y nosotros tenemos que impulsarlos y ir donde toque para seguir moviéndolos y que sea una realidad, por supuesto, y finalizar muchas obras que quedaron ahí pendientes. Pues bueno, también les quiero decir que tenemos un calendario de Navidad aquí delante con muchas fotografías de Tacoronte, que va a llegar a cada domicilio con las felicitaciones navideñas de lo que es el grupo de gobierno y desearles una feliz fiesta, con mucha ilusión, sobre todo con mucha salud y en familia. Les deseamos todo lo mejor y aquí el ayuntamiento es su casa, la casa de todos y todas los vecinos para ayudarlos y de la mano, porque así es como un municipio puede seguir creciendo. Muchas felicidades a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!